Vamos a hablar con el ingeniero Prieto. Ingeniero, bueno, preocupación de muchos y no solamente la gente del campo, la falta de lluvias. Sí, realmente, si uno mira los mapas de Argentina, tan complicado, y hay regiones, especialmente en Córdoba, vimos los sucesos de la semana pasada, son realmente lamentables. Allí el trigo se perdió, acá todavía está verde. O sea, si lloviera en el transcurso de esta semana, esta tarde que estaba anunciado muy poca lluvia, pero Pablo, algo, llegó el lunes, martes de la semana que viene, que también estaba pronosticado, sería mental que ya se diera porque... Un alineo. Está definiendo, el trigo va a empezar a definir el rendimiento, las legumbres también, las legumbres ya están, las arvejas ya en flor, las lentejas, las sembradas temprano, llenando grano, y además de eso, un tema no menor para las legumbres son las temperaturas, que es muy alta, pasando ya los 25, 28 grados centígrados, ya empezamos a tener pérdidas de rendimiento. Ya la arveja empezó el periodo crítico, la lenteja también, así que condiciones de, digamos, de alta temperatura y baja humedad, falta de lluvias, para comprometer el rendimiento potencial. No es que se vaya a perder, no es que se vaya a perder, pero va a comprometer el rendimiento potencial. Los maíces que fueron sembrados de primera, muy poca superficie, ya están nacidos, en general no tiene tanta demanda de agua, con el agua almacenada aguanta hasta las lluvias que se pueden dar durante el mes de octubre, o más adelante. Así que veremos cómo sigue esto, cómo evoluciona. ¿El chacarero, el hombre de campo, no puede hacer nada con respecto a esto? La tecnología está, pero es carísima, para producir un commodity, llámese riego, hay distintos tipos de riego, riego con aspersión, con pivote, con cañón, que son muy ineficientes. Tenemos que tomar... Son ineficientes, ¿por qué? Y porque es mucha agua que se toma, energía que se gasta para sacar, extraer el agua y regar, con una baja eficiencia, y que no retorna económicamente. Es más lo que se gasta que lo que se recupera. Y esto es porque... Y porque la verdad es que el rendimiento del maíz, para que sea rentable, debía ser de 15 terminadas por hectárea. El rendimiento que se obtiene en Menado Tuerto, un año normal, sin riego. Y acá el rendimiento potencial que podemos tener está en el rango de los... El rendimiento... Y acá la verdad es que... Y acá la verdad es que no se terminada. Entonces está bien, hay una diferencia de costos que no explete, porque es que hay que hacer puertos, o dos demasiado... O dos, dos, dos. O dos, 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 tres, tres, tres. Pero... El hombre de campo no invierte en riego, pero claro, a veces, como estás explicando, hay que ver si esa inversión es después redituable, o cuántos años me hace falta para poder amortizar esa inversión. Imagínate que en este país cambiamos de política de cada cuatro años. Son inversiones de largo plazo, tiene que haber crédito para que el pueblo no le acceda, la tecnología está. Incluso ahora se está hablando del riego subterráneo. Algunas empresas lo van a implementar con inversiones altísimas. ¿Por qué riego subterráneo? Porque bueno, se entierra una manguera que va a riego por goteo y eso hace que sea mucho más eficiente. Imagínate que una lluvia de... los números son tremendos en cuanto al volumen de agua. Un milímetro de lluvia, ¿sabes cuánto es en una hectárea? Un milímetro, son diez mil litros de agua. Cuando hablamos así libremente de diez milímetros de lluvia, en una manzana se cuentan cien mil litros de agua. Y nosotros al maíz tenemos que regarlo en total, en todo su ciclo, un riego suplementario entre cien y cien y cien y cien milímetros. Son millones de litros por hectárea. Y obviamente lo sacan. Pero después hay otra limitante, la calidad del agua. El agua subterránea tiene un contenido de sales dependiendo de la región. Muy alto, lo vemos en nuestro hogar y la canilla está reventada del sarro. Bueno, y esos sarros son sales que son perjudiciales para el suelo. De hecho, muchas empresas que empezaron a regar el riego por aferción, lo dejaron porque les arruinaba el suelo. Un contenido de sodio mucho. Imagínate que sacar números, ¿no? Nuevamente conozco que un agua que tenga mil partes por millón de dureza quiere decir que tenemos cada un millón de litros un kilo de sal. Y cien milímetros son... ¿Te estás echando sal al suelo? Sí, sí, sí. No siempre es. No siempre es lo ideal. El suelo no pierde nada. El suelo pierde propiedades de infiltración del agua de lluvia. En fin. Es muy fácil hablar de afuera. Y además en un país que es muy corto. Sí. En los últimos años... ...de un quebranto y remontado. Así que seguimos en secar. Que tenemos la... Gracias a ser un país que recibe... Una región del país que recibe en promedio entre 900 y 1000 milímetros de agua gratis. Lo que hay que hacer es saber manejar eso. Y en eso hablamos siempre de la hacienda directa, de la agotación de cultivo, del uso de cultivo de cobertura, etc. Para ser más eficiente en el uso de ese agua que recibimos gratuitamente. Obviamente en el año 2022 no fueron 900, no fueron 600 o 500. Está bien. Pero normalmente, y esperemos que siga ese promedio, el nivel de precipitaciones que reciban. Mientras tanto, hoy la foto es que los cultivos empiezan a sufrir algo de estrés, pero estamos mucho mejor que hace dos años, en el año 2022, tanto no estamos de estribos comprometidos. Ya en esta época, los niveles de producción son muy magros, los cultivos que se cosecharon, hoy los trigos no llover este fin de semana, y lloviendo el fin de semana que viene, estamos bien, estaríamos bien. Pero bueno, adiós propaganda y por el más ola.